Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy hablaremos sobre el lenguaje de la brujería. Dolor estomacal, problemas de náusea, visión morrosa, problemas de insomnio, problemas de falta de apetito. Estos son los síntomas que se pueden presentar en una persona que recién ha recibido un daño en su vida. Hablamos, la brujería se une al estudio que nosotros hemos realizado, los monitoreos que nosotros hemos llevado, las investigaciones que nosotros hemos hecho. E. De que la brujería se presenta después de 7 días de haberse visitado hoy. La brujería busca hijos bonitos físicamente, a los hijos de piel blanca, a los hijos güeros como conocemos en el país. La brujería viene, en fin, a afectar la raíz de esa familia. Si tú has tenido una de estas experiencias, si estás sufriendo alguna de estas situaciones, te invito a que tú te hagas la limpia, pero lo hagas con tabaco, lo hagas con sal, te bañes con sal los días viernes. Eso te ayudará muchísimo para contrarrestar cualquier problema de daño que pudiera estar rondando tu casa, tu trabajo o tu vida. Si nosotros nos encontramos continuando, o estamos sentados, o vemos que se nos cae algo, o escuchamos ruidos, y en ese momento nosotros empezamos a sentir dolor de cabeza, mareo o cualquier otra situación más. Por favor, utilicemos los que son los pies de ajo en agua, machacando uno en agua tibia nos lo tomamos. Eso ayudará muchísimo a quitar, a eliminar y contrarrestar cualquier asunto negativo que estuviera perjudicando nuestra vida. Le hagas a los cristianos a una presencia en tu casa. Nunca le hagan, maltrate, ofenda y a que el espíritu se vaya. Nunca le hagan. Nosotros como indígenas no rezamos a los espíritus malos, al contrario, nosotros les ponemos un punto final a todas esas intenciones. Ellos buscan a las personas fáciles, ellos buscan espíritus que realmente son vulnerables a esta negatividad. Cualquiera hemos ido, hemos visto esto y hemos siempre hecho nuestras recomendaciones. Un saludo cordial desde Guatemala, desde el pueblo de Santa María de Tactic, Alta Verapaz, Guatemala, Centroamérica. De este amigo y servidor tuyo, Javi Ejicachi Hurtado Uriza, soy de origen mexicano, viviendo en Guatemala.